Hola amigos, en uno de los vídeos pasados afilábamos la parte afalcatada de un oso negro. Este tipo de filos, que a veces los llamamos filos curvos, filos curvos hacia adentro, filos agafalcatados, filos cóncavos, no confundir con vaciado cóncavo, pues bueno, siempre presentan un reto añadido porque no se pueden afilar sobre una superficie plana. Hoy voy a ir un poquito más allá, gracias a que uno de los seguidores del canal me ha mandado un carabit, pues voy a afilar esta pequeña preciosidad. Vamos a hacer un poco de zoom sobre la hoja y a explicar un poco cómo vamos a hacerlo. Este tipo de filos tienen la particularidad de que por la forma que tienen no se pueden amoldar a una superficie de afilado plana, que es la que solemos utilizar normalmente. Con el oso negro era un poco más complicado de explicar, aunque se veía perfectamente, pero con este ya sí que no nos va a quedar ninguna duda porque tenemos también la curva del lomo. Cuando tenemos esta forma, tenemos una curva interna y una curva externa, la curva externa la podemos amoldar sin problemas a una superficie plana a base de hacerla girar sobre ella. Por eso, cuando afilamos una punta, podemos amoldar la curvatura del cuchillo al abrasivo plano levantando el pomo en vertical. Esto con la curva externa del carambit pasa exactamente igual. El problema viene con que no queremos afilar la curva externa, lo que queremos afilar es la curva interna, que es donde está el filo. Esto no hay manera de hacer que case sobre una superficie plana, como mucho se podría utilizar el canto de la piedra, que a veces es una solución, pero no es lo ideal. ¿Qué alternativas tenemos entonces? Pues las mismas que las del otro vídeo, solo que aquí lo vamos a ver un poquito en más detalle. ¿La que utilizamos la otra vez? Una chaira. Algunos que han venido a hacer el curso de afilado aquí a casa conmigo y han visto la chaira y han dicho, ¿qué forma tan rara? No, no es una forma rara, es una chaira ovalada. Es una de las formas que podéis encontrar. En diamante, normalmente, yo las he visto ovaladas, redondas de diamante, no he visto ninguna. Pero tenéis tanto con este perfil como con el perfil redondo normal y corriente. Realmente, cualquiera vale. Lo que nos da la clave es que es más estrechito, con anchura un poquito más pequeña que la de la piedra. Y esto sí que nos permite amoldarnos a la curvatura de este tipo de filo en particular. Otros abrasivos que se nos pueden amoldar, este tipo de piedras, por ejemplo. Esta es una piedra de la marca Haidu. Ya he hecho un análisis de ellas en otro vídeo. No es que sean mis piedras favoritas, pero oye, es una solución bastante barata para los que tengáis este tipo de filos. La podéis comprar, estas piedrecitas pequeñas y con el canto curvo para afilar este tipo de filos. Como veis, esto está diseñado para poder sujetarlo con la mano y amoldarlo a la curvatura de este tipo de hoja. Y por último, tengo este juguetito de apedradas meigas. Esto es lo que el amigo Veltra mete en el paquete del jamonero Aries para que afiles con él el cuchillo jamonero. Yo la verdad es que esto para afilar un jamonero me parece una chapuza considerable. Eso sí, me parece una herramienta estupenda para afilar este tipo de filos. Yo si tuviera que meter algo con el jamonero, metería una piedra y esto lo vendería aparte para afilar este tipo de filos, que es una herramienta fabulosa. Es una herramienta estupenda. ¿Por qué? Porque esto son pedradas meigas de grano medio y de grano fino. Esto nos va a dejar un filo fabuloso. Esto no sé si se vende suelto o no, pero en caso de que no se vendiera suelto, pues bueno, las chairas estas de piedra natural con alma de acero que vende él, pues sirven para hacer un apaño. Yo esto jamás lo usaría dejando esto suelto y pasando el cuchillo por encima, que es para lo que está diseñado. Pero sin embargo, para tener el cuchillo fijo y utilizarlo a dos manos sobre el abrasivo, pues me parece una solución fabulosa. Lo cual es darle una vuelta de tuerca a la intención original con la que se fabricó esto, para darle un nuevo uso que viene a cubrir una necesidad que hasta ahora no estaba cubierta. Vamos a echarle un vistacillo a la hoja. Bueno, pues esta hoja me la manda un seguidor desde Canarias, desde Tenerife creo, y es un carambit que le regalaron, bastante bonito por cierto. No es que sea de una calidad excepcional, pero hay que reconocer que se ha puesto bastante empeño en que el resultado final fuera bonito. Estos cachas de madera, estos pines, no sé de qué metal son, pero tienen un acabado brillante, bonito, la superficie terminada con este marcado al ácido. Y bueno, pues en general es pequeñito, bastante bonito y bueno, pues es una pieza hermosa. El problema de esto, que cuando tienes que afilarlo y no sabes cómo hacerlo, pues lo puedes intentar en casa o se lo puedes dar a alguien que sepa. Y este compañero se lo dio a alguien que él creía que salía. Yo no sé quién le habrá puesto las manos encima a este carambit, pero que el que haya afilado esto, o sea, llamará a sí mismo afilador, esto es para hacérselo mirar. ¿Por qué? Porque esto no está bien hecho, esto no es seguir los pasos que seguimos nosotros cuando afilamos. Nosotros cuando afilamos lo primero que hacemos es ver de qué estado partimos, a qué estado queremos llegar y luego pensamos qué pasos intermedios tenemos que dar. Ahora, si tenemos todo el metal comido de aquí y de aquí, esto lo que significa es que el afilador que le haya puesto las manazas encima a este cuchillo, lo que ha hecho ha sido decir, bueno, tenemos esto, no pasa nada, lo paso por el abrasivo, seguramente por lijadora de banda, esto se me está desenfocando, pero bueno. Yo esto imagino que lo habrá hecho con lijadora de banda, que es lo que mejor se puede amoldar a un filo así. He hecho, hala, topa lantez, por un lado, por otro, lo dejo sin punta. Esto no sé si se ve, pero la punta está redondeada. Y ya de paso me como tanto de aquí como del lomo. ¿Por qué? Porque el vaciado es cóncavo. Si tú coges un vaciado cóncavo y lo pasas por un abrasivo plano o elástico, me da igual, en caso de que sea una lijadora de banda, deja de desenfocarte, por el amor de Dios. Si haces eso, lo que haces es que comes del filo, pero también comes de la parte de arriba. Y esto es destrozar la hoja, destrozar el acabado y desde luego darle un filo pésimo. Esto no corta. Vayamos con eso por delante. Problema de eso, la estética. Un bisel es enorme. Comer de la zona que no se tiene que comer. Y además, como estamos comiendo de un... Deja de desenfocarte. Ahí estamos. Como estamos comiendo de justo el canto del lomo, al quitar material directamente, esto pasa igual que cuando aplanamos una piedra. El canto se queda vivo. Este canto no lo ha suavizado. Y esto se nota áspero. Esto casi que corta más que el propio filo. Para favor de la base, que no corta ninguno de los dos, o sea que peligro tampoco tiene. Pero vamos, está esto rematado con más filo que el propio filo. Entonces, el acabado estético no lo podemos corregir. Lo que nos queda es devolverle el filo de la forma que mejor podamos. Desde luego, yo sea un afilador o algún afilador amateur o alguien que se dedique a esto y le cobre a otros por hacer cosas o que se lo haga amigos o lo que sea. Si vais a trabajar con filos que no son vuestros, si no sabéis hacerlo, decidlo. Porque coger el cuchillo de alguien para hacerle esto, esto tiene delito, ¿sabes? La premisa siempre es si no sabéis, no lo hagáis. Entonces, investigad primero, preguntad, hacer algún experimento con algún otro filo y sobre todo estar muy, muy seguros. Devolverle un cuchillo así a alguien que os paga por un trabajo. No solo que os pague, sino que os confíe la pieza para que se la afiléis. Si la devolváis así, esto tiene delito, ¿vale? O sea, si no sabéis, no lo hagáis. Primero practicad y luego ya hacéis. Y después de esta chapa, después de esta moralina, pues voy a montar el sistema, la estación de trabajo, el sistema que vamos a utilizar y empezamos a darle filo. Bueno, lo primero y más importante. Con un par de tablas y un par de sargentos, me he procurado una superficie de trabajo sobre la que tengo la hoja que voy a afilar fija. Me despreocupo de la hoja. Esto no me supone ningún inconveniente, no tengo que andar sujetándola. En definitiva, por resumir y no enrollarme mucho, puedo tener las dos manos libres. Esto es muy importante ya que o bien dejamos la hoja fija o bien dejamos el abrasivo fijo, pero no tenemos una mano en cada uno. Una vez hecho esto, igual que siempre, nos puede venir bien pintar el filo que queremos afilar. Cuando lo cambiemos de lado, pues lo pintaremos por el otro lado y ya está. Y lo siguiente, pues el abrasivo. En este caso, vamos a empezar con la cheira de diamante y vamos a desbastar todo lo que podamos. Después, suavizaremos con esta piedra. Y bueno, pues esta, si nos va bien con la pedra de las meiras, pues no sé si probarla o no. Sobre esta ya hay un análisis en otro vídeo. En caso de que la necesitemos, pues aquí la tenemos. De momento vamos a empezar con el diamante, así que coged una taza de café y disfrutad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ver si consigo que esto se enfoque. Un poquito más para arriba quizás. ¿Veis? Sí, más o menos. Bueno, como habéis visto, no sé si esto me está encuadrando o no, las cosas que tiene, grabarse lo mismo, pero bueno, aquí seguro. Cuando trabajamos con el abrasivo sujeto por las dos manos y el cuchillo fijo nos da una precisión mucho más grande que cualquier otra forma. Ya lo habréis ido viendo a lo largo del vídeo, la zona de la que se ha ido borrando el rotulador, ahora haré zoom de nuevo en el bisel para que se vea. Eso es lo que nos interesa, comer del milímetro más cercano al filo. Si comemos de cualquier otro sitio lo estamos haciendo mal, salvo que queramos vaciar la hoja, pero no era el caso, con lo cual aquí únicamente del milímetro más cercano al filo. Con la Worksharp lo que habéis visto que hacía era comerle material del lomo para volver a acercarme al filo y devolverle la punta. Esto ahora mismo pincha que da gusto. Y bueno, pues esto ha sido un proceso un poco más extendido que el del otro día, sobre un filo con una curva más marcada, con lo cual un poquito más complicado, y os vuelvo a hacer zoom sobre el resultado para que veáis qué tal ha quedado. Vamos a ver que grabar esto, pues bueno, ya sabéis que es un poco complicado. Muchos ángulos, muchas sombras, hay que ajustar la iluminación. Aquí se ve perfecto. ¿Veis esa zona que brilla? Eso es de donde he ido comiendo material. El resto de las marcas que se ven en la hoja, eso, que le pusiera las manazas antes, eso, por favor no lo hagáis. La zona que brilla, esa zona pulida, eso es el filo, eso es lo que hay que darle. Por este lado va a ser un poquito más complicado, me parece a mí, pero si lo intentamos seguro que lo conseguimos. Esa zona. Esa zona, esa zona que brilla, eso es el nuevo filo que tiene con esta punta terrible que le hemos dejado. Eso es lo que nos interesa, eso es lo que queremos conseguir afilando. Como veis, el soporte improvisado, este que he montado, ha sido con dos tablas, una mesa y un par de sargentos. En casa lo podéis hacer sin problemas y no es algo complicado, simplemente paciencia y pensar en qué estamos haciendo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado útil y nos vemos en próximos vídeos.